¡Suscríbete al canal! Pero los cuatro borches no sabían a dónde se meteban. Al día siguiente, marchó lenta a la casa al ser huéspedada. La verdad era que aquel puesto no pintaba mica bien. Pues la mansión no llegué como la foto. ¡Gem es vieja! ¡Gem es como una casa del terror! ¡No digas partida, Samuel! Entrón en la casa y conéis oren al mayordombre de la ciudad. ¡Hola! Bienvenidos a la mansión de Pineta. Ahora eslevaré a suyos cuartos. Esta y en la suya, don Samuel. Gracias. Ahora me prestaré para cenar. Esta y en la suya, don Pedro. Gracias. ¿A qué hora les guía la cena? A las diez en punto. Vale, al dios seré. Esta y en la suya, doña Valeria. Gracias. Esta y en la suya, señor Quirón. Vale. Muchís más gracias. No hay aire que. Es cuatro niños vais oren a cenar. Edín, pues, como ya eran escamallatos del viaje, a escape se emballó en a dormir. Al rato se sintió un chilo. ¡Ah, socorro! ¿Qué te pasa? No sé qué tengo en el pelo. ¡Y una araña! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya te la quitamos. No te apuntes. Nomás a Calené se tornaron para la cama toz. Pero al rato se sintió en unos esbuñegallizos. Yedón se levantó a Villet, que lleva en el recibidón. ¡Ah! ¡Un esqueleto bailando y un fantasma tocando el piano! Ascape marchó a gritar a suyos amigos. ¡Acabo de enviar! ¡Un esqueleto bailado abajo! ¡Qué espanto! Esta casa goza, está encantada. Y vamos a despertar a Samuel. A la vez, valló en tal cuarto de Samuel a escala. ¡Sá, juro! ¡Andés! No, veigo. Aquí no hay. Tendremos que mirarlo por la casa. Y se emballó en sí mirar en el escursado del cuarto, que astillera a Samuel. Un puesto, aunque no ir iba a estar guay de. Per que en el espiello amanecioren unas palabras. ¡Ah! Entre mis tanto, es altos ninos, llegan tondeando per la mansión sin trobar. Cubra isha puerta. Yedón sabré puesto que nos queda prendido. Espantazos de Tot, emprendioren las escaleras Caratabaiso. En el recibidor, se entrepuzoren con Samuel, que en cara le duraba el espanto. Notos entre filariz lo que me ha pasado en el escursado. ¡A nosotros casi nos encaja un zombi! ¡Esta casa lleva el diámen! Enísas, que se sintió una puerta que se abriga. ¡Viene la muerte! ¡Aprisa, el diámen de aquí! ¡Hemos puesto escapar! ¡Tendremos tapas a fuego! Es ninos, marchoren en ese rimor en mes de esa mansión. Se van a escapar todo una buena. ¡Qué pena que se haigan marchando tan luego! No saben lo que se han trajeado. ¡Ja, ja, ja, ja!